Que pensó muñeca, jugar siempre conmigo, reírse a mis espaldas Pensó que era un dormido, que yo no sospechaba, que siempre se burlaba De mi amor y de mi cariño Mamacita, usted si es tan confiada, si sus amigas el ojo me pelaban Mientras que usted a mi me despreciaba, ellas conmigo muy bien se la pasaba Ahora usted, cuénteme pues, como se siente cuando le mienten Cuando le pagan con traición, como es que duele el corazón Dígalo a ver, dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor Luis Acusta Cántale como tú sabes No sufriré por nadie, ¿verdad? Música 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 ¡Gracias!